Gracias, Mike. Ha sido un proyecto muy interesante, pero es cierto, ahora no tenemos tiempo para preguntas específicas para vosotros, pero las veremos en un momento, porque vamos ahora a pedir que suban al escenario para esta última sesión, 20 minutos de diálogo con todos los ponentes antes de la pausa para comer. Porque sabemos que siempre que se hacen presentaciones la cosa del tiempo pasa deprisa, hay que acelerar y este año hemos decidido tener una sesión específica para nuestros oradores para poder hablar de las dudas o los comentarios que tengamos. Me gustaría hablar ahora de Altair. Cada mes tenemos un evento especial que se llama Meeting Point. Esto de Altair es algo que lanzamos en junio del 2015, hemos tenido ya 10 reuniones, han sido muy interesantes. Tenemos un vídeo que resume este último año de Meeting Point. Vamos a ver este vídeo, es un minuto de vídeo. Mientras tanto, vamos a pedir a nuestros oradores que suban al escenario. Se llama Altair porque Altair es el patrocinador de esta reunión mensual que se llama Meeting Point. Hemos invitado, por ejemplo, a Alex Badia de Barat Film y que lo ve Planas de Alma. Mucha gente. Y esas reuniones nos dan oportunidad para reflexionar y hablar sobre este tipo de documentales. Bueno, siempre hace falta tener estos momentos de encuentro porque en congresos como este la cosa va muy deprisa. ¿Veis entonces el vídeo, cómo empieza la cosa? La idea surgió en junio, en junio del año pasado. Bueno, hemos tenido diferentes oradores. Los veis en pantalla, como van saliendo pequeños momentos de las diferentes ediciones. Nos reunimos en la tienda, en la librería Altair, en la segunda planta, con sus relaciones públicas, Daniel González. Esto es otro proyecto de Machine to be a nota. Otros proyectos. Tenemos temas de realidad virtual. Alpera Oltir, que es el director de la revista Altair. Tenemos tenido también un tío de Cardboard, de Google, Oculus Rift. La gente lo puede probar. Y bueno, pues esta es la idea. Hablamos también de derechos legales con Alejandro Turiño, de Madrid, de Eceja. Otra compañía muy conocida. Nosotros también hablamos. Bueno, hemos visto diferentes presentaciones. Por ejemplo, esta de Invisibles, de Xaviesa Torra. Estudios de caso de proyectos. Y bueno, esta es nuestra propuesta. Si os interesa, acompañarnos una vez al mes. Venimos a ser 20, 30 personas. Es realmente algo íntimo. Y esta creo que fue la última reunión sobre ALMA. Fue fantástico el diálogo con Miquel de Oberplana y Saber Foguera. Pues ya está. Esta es nuestra propuesta de reuniones. Y queremos dar las gracias a Altair por cedernos su espacio para reunirnos y para charlar. Luego tomamos una cerveza, la cerveza y lo de la charla va mano en mano. Y ahora vamos a pedir a los oradores que suban al escenario. Un aplauso a Realice, a Dita, a Emily, Brenda, a David y a Mike. Por favor, pasad. Sentados para esta última sesión. Estos últimos momentos de esta mañana tan apretada. Le prometía a Carlos Borat de Fabra que tendría la primera pregunta. Así que la va a tener. Si tenéis alguna pregunta para... Offshore, pues también. O sea, la idea es hacer preguntas. Primero a Offshore y luego pasarlo. ¿Vale? Vamos a darle el micrófono primero a Carlos. 20 minutos para vosotros, para hacer preguntas. Si vosotros no las tenéis, yo seguro que sí. Carlos. Vale. Ahora sí. Muchísimas gracias. Me gustaría pedir, preguntarte, Emily, ¿cómo evaluáis los proyectos? Supongo que os centráis en estadísticas, Google Analytics, el tiempo que pasan los usuarios, etc. Decías en tu presentación que también veis la participación de la gente, el público y las redes, redes sociales, lo que dicen de vuestro proyecto. Probablemente el impacto también que tenéis, que tienen los proyectos en los medios de comunicación, esto lo tenéis en cuenta. ¿Nos podéis contar, por favor, no sé, qué pautas tenéis para evaluar los proyectos, o más bien el éxito de los proyectos, su repercusión? Sí, gracias. He de empezar diciendo que no utilizamos ya Google Analytics, porque después de hacer Do Not Track, tomamos la decisión política de dejar de utilizar Google Analytics. Utilizamos otra cosa que es un poquito más difícil de seguir. El impacto es la clave. Para nosotros es lo más importante en lo que nos centramos, pero claro, no es una visión puramente cuantitativa, sino también cualitativa. Ahora la sala se ha quedado oscura. Veo poco, ¿eh? Bueno, decía que es difícil medir esto. Por ejemplo, no sé, que el proyecto aparezca en, no sé, en la proyección que hace una asociación de, o un pase que hace una asociación. A ver, lo siento, es que tengo un ejemplo en la cabeza, pero me resulta muy difícil explicarlo en inglés. Os cuento, hay una asociación que trabaja a favor de los derechos humanos, en París en particular. Pues ellos utilizaron uno de nuestros programas y lo, 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 lo visionaron en una conferencia. Ay, lo siento, me estoy haciendo un poco lío, ¿eh? Es que me faltan palabras en inglés. A ver, no tengo ejemplos de arte, pero, por ejemplo, no sé, el aparecer en programas educativos o el que se cite nuestro proyecto en, no sé, en reuniones o en asociaciones, ya sea, no sé, documentales con temas sociales. Es que tampoco os doy una respuesta clara porque todo el mundo está buscando cuáles son estos parámetros que te permiten medir el impacto. ¿Cómo podemos decir que un programa realmente repercute en la sociedad, más allá de mirar unas cuantas cifras? Yo creo que todo el mundo está buscando esa fórmula mágica que nos va a ayudar a evaluar esto de manera un poco más concreta y más objetiva. Bueno, supongo que también depende de lo que sea tu objetivo, ¿no? Es como lo que decías con el manifiesto. Hay diferentes compañías que tienen diferentes maneras de evaluar impacto. pero, claro, a ver, bueno, no sé, la gente del Harmony Institute de Nueva York han trabajado mucho con documentales y con obra interactiva y intentan, bueno, al final supongo que depende de cuáles son tus valores y tus objetivos con un documental a la hora de evaluar el impacto, ¿no? ¿No os parece? Pero, bueno, hay herramientas interesantes y hay compañías que evalúan este impacto de diferentes maneras. Claro, he hablado por la parte documental, pero, por supuesto, eso sería diferente para, no sé, un videojuego o una obra de ficción. David, no sé si querías... A veces cuando empiezas un proyecto te planteas esto antes que nada. ¿Cómo vamos a evaluar qué parámetros vamos a evaluar? Por ejemplo, en Orge, uno de los parámetros es cuánta gente se cambia a cromos. ¿Qué tipo de cromos se cambian? ¿Cuándo? ¿Cómo? Es muy interesante. Hacemos foros internos y sé que es una forma muy a la antigua de trabajar en Internet, pero en este momento el foro es brutal, es súper grande. Hay gente que se cambia los cromos en el foro en vez de en Facebook o en Twitter, que pensamos que sería la manera natural de hacerlo. O sea que yo creo que la mejor manera de evaluar el impacto es tener esto ya en mente durante la fase de creación del guión, de edición, todo, hacer que sea parte del proyecto, que no sea una estrategia simplemente que aparece al final en difusión. No, desde el principio. ¿Cómo participa la gente en tu proyecto? Es muy importante. Por ejemplo, el National Film Board de Canadá, esto lo saben muy bien, lo tienen muy claro. Y cuando tienes un proyecto con ellos, tienes todo un departamento que un año o dos años antes del lanzamiento evalúan el tipo de impacto que puedes esperar tener. Por ejemplo, y lo siento, es un proyecto mío, Fort McMoney. Me acuerdo de que estaban muy nerviosos porque era un juego, un juego documental y decían, claro, si no hay jugadores, no hay nada, ni juego, ni documental. O sea que un año antes del lanzamiento estuvimos buscando jugadores a través de socios, medios, lo que fuera. O sea que es algo, es un territorio nuevo para todo el mundo, para los difusores, los productores, los editores, todo el mundo. ¿Me permites añadir algo a tu ejemplo sobre Orge? Porque en Francia tuvo un gran impacto ya el primer día porque dentro del documental hay un jugador que es muy famoso en Francia, Emmanuel Pichy, que estuvo en el equipo campeón del 98 y él presenta su punto de vista que puede resultar un poco chocante para algunos. Y como es un jugador muy famoso y muy mediático, muchos periódicos se hicieron eco de sus palabras y mostraron pequeños extractos de sus declaraciones. O sea que fue muy bueno para el documental, en parte. Pero no era eso lo que nosotros queríamos mostrar, porque eso era Emmanuel Pichy y sus palabras polémicas, lo que salió a la luz. Lo que, bueno, esto, por lo tanto, fue un impacto en términos de comunicación, porque se hablaba del vídeo, ¿no? E iba bien para las cifras. Y al final eso fue bueno para el programa, evidentemente. Pero no es ese realmente el impacto que buscábamos para Orge, que no es un documental sobre Emmanuel Pichy y sus ideas chocantes. Es algo que va un poco más allá, es más rico y complejo que eso. ¿Hay preguntas para Offshore, que ha sido la última presentación que todavía no han recibido preguntas? Si no hay preguntas, yo tengo una, ¿eh? Ah, sí, Isabel Fernández. Un momentito. Pregunta muy sencilla. Me gustaría conocer el presupuesto del proyecto. Sencilla, pero... ¿Dos millones? 250.000 dólares canadienses. Eso es lo que me dieron de la ayuda. Y la mitad fue para el diseño web. Tasa de conversión es 1,42. O sea, un dólar 42 céntimos. Pero, bueno, hablando de esto, al final me he ido un poco por los cerros de Úbeda. Al principio hablábamos de la convergencia, esta sinergia de todos los elementos para el proyecto. Yo creo que en este caso también es importante ver de dónde procede el dinero. Para nosotros era una beca digital de investigación de humanidades y de investigación secundaria. La idea era tener el tema de investigación. Al final el proyecto, el producto final, es algo que puede disfrutar todo el mundo. No es únicamente, no sé, un informe sesudo de 100 páginas que no se lo va a leer nadie. Y, Brenda y luego Mike, ¿por qué tomasteis la decisión de hacer esto en 3D? Después de la experiencia de One Million Powers, por ejemplo, vimos que era muy difícil hacer WebGL. Es muy difícil trabajar en 3D. Bueno, era HTML. Lo que queríamos hacer, y creo que lo he mencionado ya, era crear una experiencia inmersiva. Pensábamos que la gente sabía muy poco de cómo era el entorno de producción de una plataforma petrolera. Y como no nos permiten, claro, subir a una plataforma, la opción era crear una, y crear una tridimensional, que tuviera sonido tridimensional y que permitiera al usuario navegar, moverse por todos los rincones y los escondrijos y escuchar todo el entorno sonoro y cacofónico de una plataforma petrolera. Los prototipos que os hemos mostrado no son realistas. Las plataformas petroleras son un poco como irse a Marte. Es algo tremendo, son unos logros tecnológicos brutales. La mayoría de las veces son un proyecto de ingeniería extraordinario. Y como nos decía todo el mundo, es tan difícil como enviar un hombre a Marte. Un hombre, siempre es un hombre el que va a Marte, curioso. Pero bueno, es un poco como un mundo que te encuentras en un juego, ¿no? Vas a la sala de control y ves que hay cosas que no funcionan, ordenadores rotos, ventanas con el cristal hecho añicos. O sea que nosotros no queríamos replicar una plataforma real, sino crear una historia que te permitiera un poco sentirte que estabas en una. Es un poco arte con realismo mágico o irrealismo mágico. Hablábamos antes del impacto, ¿verdad? Y el papel que desempeña el impacto en todo esto. Hemos hablado del impacto en el público, pero antes también hay un impacto que es un poco una cámara de eco que hay en el proceso creativo. Uno de los impactos es cómo afecta esto a los creadores mismos. Cómo afecta la obra a los creadores. Un proyecto así empieza al final de un boceto en papel. Cuando te tomas un café con alguien y charlas y le dedicas tiempo y bueno, sangre, sudor y lágrimas. Y al final sale algo que tiene impacto, que te llega, que te hace vibrar. O sea que, bueno, al final tenemos también esta idea de una visión en primera persona de este mundo. Que es lo que nosotros creamos y lo que en principio tuvo impacto a nosotros. Disculpa Mike, tenía que hacer un comentario aquí. Tenemos más preguntas, veo dos por aquí. No sé si es una pregunta o es algo que dejo ahí para debate o reflexión. Me pregunto qué pensáis, porque hemos estado hablando del público, ¿verdad? Desde, hemos hablado de diferentes proyectos, productos, diferentes puntos de vista. Es un tema que se suele discutir en estos eventos. Cómo implicar más al público, cómo desarrollar estrategias en torno a este tema. Emily hablaba de cifras sobre Do Not Track, que ha sido uno de los proyectos, yo creo, de más éxito del año pasado. Has dicho, no sé, 6,2 minutos de tiempo de residencia, ¿no? De tiempo de contacto, con muchísimas visitas, ¿no? Me acuerdo, eran muchísimas, más de un millón. Luego David hablaba de espacio en vez de tiempo, y cómo esto es la manera de implicar al público. Liz decía que se puede personalizar el contenido para hacer que sea más atractivo para el público. Y luego también hablábamos del impacto, ¿eh? Que Carlos lo preguntaba. Bueno, pues, ¿cómo os parece que se puede adaptar la estrategia a la hora de escribir el guían y todo esto, sabiendo ya el comentario que nos da el público, sabiendo, no sé, el tiempo que se quedan en nuestro proyecto? No sé, por ejemplo, Offshore es un proyecto maravilloso, tremendo, pero bueno, la gente solo se queda, pues, unos minutos allí. A ver, ¿cómo se mide esto? Y desde el punto de vista creativo, ¿cómo nos adaptamos a este método de lectura? Bueno, algo que nos planteamos en Offshore es precisamente eso, que alguien, pues, puede llegar y entrar y salir del proyecto rápidamente. Este es el principio, yo creo, básico de las experiencias internet. Se basan en respuestas reflejas. Si vas al teatro, te cuesta ir. Y muchas veces, bueno, pues, te quedas allí sentado porque te da vergüenza levantarte y molestar a la gente y acabas viendo una hora de principio a fin en un teatro o en un cine. Claro, en internet la cosa no es así. Tú ves algo, le dedicas dos minutos y medio y luego, pues, pasa algo y te vas a Facebook. Y con ello contamos. Para nosotros, esto forma parte de la no linealidad. No es tanto coger una historia y trocearla, sino más bien poder tomar solamente una rebanada de la historia, un trozo de la historia en un momento dado y que eso te transmita la experiencia total. De manera que si alguien va a Offshore durante 30 segundos, diga, ¡hola, qué chulo! Pero ahora tengo que mandar un tuit, salgo. Para nosotros eso no es un fracaso artístico. No, no necesitamos que la gente nos dedique 40 minutos. A ver, sería fantástico, ¿eh? Pero no sé, no hace falta. Y creo que esto es aplicable a cualquier experiencia interactiva en esta plataforma. Controlas el punto de acceso a la experiencia, pero no controlas el punto de salida. Y esto lo tienes que incorporar a la experiencia. Si tienes un elemento narrativo que puedes tenerlo o no, pues, bueno, esto tienes que poder demostrarlo en dos minutos. Y si la gente se va y se ha perdido el gran final, pues, bueno, tu mensaje tiene que seguir siendo pleno. A ver, yo pensaba más en cómo siempre nos planteamos implicar más al público. ¿Qué haces? Ah, que vais tarde. Vais súper tarde, vale. Bueno, mi respuesta de todas formas es al final que no pasa nada, no pasa nada. Tienes que incorporar esta idea y pensar, bueno, ya está, no pasa nada. Porque si te pones a pensar, ¡ah! tenemos que conseguir que se queden 10 minutos en vez de 5 minutos. No, esto va a ser nocivo. Y esto lo va a notar el público y van a reaccionar. Mientras que si simplemente aceptas el paradigma de que la Internet se basa en respuestas inmediatas, casi reflejas, puedes conseguir que la implicación de tu público sea mucho más fructífera que frustrante. Y también vemos que la gente repite. A lo mejor dedican 5 minutos o 10 minutos, pero lo marcan, le ponen una pestañita y luego vuelven. Esto a mí como autora lineal es algo que me cuesta, pero también pienso que es otra formulación de la base de datos, como enfoque para el documental. Puedes volver, aunque no acabes de ver todos los clips, si no acabes de verlo todo, sabes que está ahí y sabes que puedes verlo luego. O sea que hay una temporalidad diferente en este uso. Bueno, sí. A veces tienes un cierto sentimiento trágico de que dedicas mucho trabajo a esto y nadie le dedica una hora para verlo. Pero creo que también tu pregunta tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Y cómo esto se traduce en imágenes y guiones. Es curioso porque ahora estamos creando un montón de experiencias diferentes en las que el guión casi no es relevante, ¿no?, a la manera tradicional. Tenemos herramientas e ideas que nos permiten trabajar. Es un poco, no sé, cómo se escribe narrativa para realidad virtual. De momento es difícil planteárselo. Yo creo que a veces en cine un guión no te permite expresarte bien. No sé, yo creo que unas palabras en papel es una manera que está coja para describir el cine. Yo creo que esto es más complejo, es más completo. Es un poco lo que decía antes en mi charla, y vosotros también lo habéis dicho. La idea de cómo se desarrolla un proyecto, una idea. Tienes que hacer prototipos y trabajar de manera diferente. Ir haciendo pruebas. Tú hablabas de trabajar con papel y ofrecer experiencias en beta. Claro, hay que hacer iteraciones, pruebas. No creo que haya una sola manera. Bueno, podemos hablar de diferentes proyectos, cada uno es diferente. No hay una manera única. No hay un plan maestro para todo. Y esto es lo que nosotros vemos en Power to Pixel. Tenemos proyectos muy complejos que tienen unos planes directoros de proyectos transmedia. Eso no funciona. No, la cosa tiene que empezar pequeñito, con una idea básica, que tú lo has mencionado también. Y volver ahí, aferrarte a esa idea básica. ¿Qué es lo que te ha dado pasión? ¿Por qué haces tú eso? Quédate con esa idea antes de perderte en la maraña de formatos y otras cosas. A mí me ha pasado lo mismo. Si no te pierdes en la idea de un guión, 90 minutos, y te pierdes, te pierdes. Intentas vender y conseguir financiación y buscas cambios en los guiones, revisión. No, todos al final nos vemos forzados a la idea de prototipos, porque estás creando experiencias y tiene que ver con cómo reacciona la gente. Así que hay que volver a esa idea, siempre a la idea básica, lo que es tu pasión, lo que tú quieres comunicar en el proyecto. Yo creo que esa es la clave en términos creativos. Me gustaría volver al tema del impacto. Creo que no es que esté bien tener impacto, es que tenemos que tener impacto. Yo no creo en el marketing a la antigua, pero, no sé, la edad media de arte, dicen del público de arte, es 60 años. En la televisión suiza, la edad media es 64 años de un televidente. Es decir, esa es la media, con lo cual debe haber gente muy mayor y gente de más de 50 años. O sea que dentro de 10 años, la edad media será de más de 70 años. Es decir, si queremos tener información o películas que nos den más que un minuto y medio de YouTube o de Facebook, vamos a tener que plantearnos cómo podemos llegar a la gente para que se queden un poco más con nosotros. Cómo podemos tener nuevas formas. No es algo que esté bien conseguirlo. Es un deber, sobre todo si eres un servicio público. Porque si no tienes público, ¿de qué sirve? O sea, si los televidentes tienen más de 70 años, ¿por qué nos va a dar dinero, no sé, los fondos públicos, si no lo ve nadie? Yo creo que si queremos seguir trabajando, si queremos seguir produciendo estas obras, es algo que nos tenemos que plantear. Yo creo que la prensa tradicional, por ejemplo, la prensa escrita, también deberíamos ver, no sé, qué parámetros nos podemos inventar para poder evaluarlo. De momento estamos en un nicho, no sé, hablar luego con la gente, decir con todos, oye, ¿tú qué haces? ¿Cómo lo haces? Y entre todos salir con alguna idea nueva. Algo que quería decir con Orge, ¿qué objetivo tiene conseguir la colección? Os puedo decir que el 30% de las personas que lo prueban, vuelven. Y esto es una tasa enorme. Hay 300.000 sesiones, personas. De esas, el 30% vuelven. porque sabemos que nuestra gente utiliza Internet, así que como elemento creativo tienes que incorporarlo. Sabemos que hay gente que dedican días enteros a Fort McMoney. No sé, por ejemplo, hay un proyecto de la ENFB, que se llama Journal, no sé qué, poca gente lo vio, pero la gente que lo vio, ¿sabéis cuál fue el tiempo de residencia media? Dos horas. Sí, señor. O sea, que depende del proyecto. Y lo que decías al principio también, ¿y para quién? ¿Para quién haces esto? A ver, lo fantástico es que, bueno, el contexto es que no hay parámetros que sean universales para todos los proyectos. Cada uno es diferente. Cada vez nos tenemos que enfrentar a nuevos hábitos, nuevos usos de Internet, nuevos contextos. Y esto nos permite ser creativos. Para mí no es una amenaza, es una oportunidad. Último minuto. Sí, porque tenemos que irnos a comer. Tenemos que alimentarnos, lo de alimentarse es importante, lo siento, lo de hablar está muy bien, pero podríamos estar aquí hasta las tres, pero tenemos que comer. A la tarde tendremos dos horas para una conversación más real. Tendremos a Fernando Rígaray, de Rosario, Argentina, que nos hablará de periodismo social y otras presentaciones de realidad virtual, de 20 minutos, de casos españoles y de Latinoamérica. Es tarde. Algunos de vosotros os vais a quedar a comer con nosotros aquí abajo. Gracias. Y a todos, gracias por venir a Barcelona. Y gracias por compartir vuestros conocimientos con nosotros. Gracias. Nos vemos a las tres. Tres en punto. Gracias. 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 Gracias.